Muy buenas compañeros y compañeras Bueno, hoy vamos a restaurar o modificar esta mesita que tiene ya casi 80 años Esto era de mis abuelos, que en pan descanse, ¿vale? Pero lo más curioso de este vídeo es que lo va a hacer mi hija Mi hija tiene 13 años, ¿vale? Ella la va a lijar, ella la va a modificar todo menos a lo mejor algunas cositas que ya se lo tendré que hacer yo ¿Vale? Vamos a pasar a la intro y lo vemos Bien, vamos a empezar a modificarlo Vamos a quitar una serie de cositas Le vamos a quitar esto, el adorno que está aquí arriba, que no lo quiere, ¿vale? Con estas pintas me parezco a Fran de la Jungla Igual que los Kiri, con calcetines Pero bueno, le hemos quitado los dos tornillos que tenía Las cuatro grapas Y listo Esto es muy sencillo Esto se puede hacer en un lijado manual Porque tiene una capa de barniz muy suave ¿Vale? Lo único, lo malo son las juntitas Las pequeñas juntas que tiene Pero vamos, que ha sido muy fácil sacarlo Veis, que sale enseguida Le vamos a quitar los cajones Y vamos a hacer la mesita primero Antes de nada Vamos a seguir Hasta que la socia o mi hija se levante Y quiera venir Pero vamos, esto es muy sencillo Bueno, aquí la jefa, la socia ya La cría ya se ha levantado Ha lijado la parte de arriba Y dice que no Que esto a manual, como que no Si ya la ha cansado Lijar toda la parte de arriba Dice que a ver si se puede O sea, con máquina Porque esto cansa A ver si se espabila Y le ponemos todos los cepis necesarios Para empezar a trabajar con máquinas ¿Vale? Que le gustan más que un tonto un lápiz Las máquinas Venga Bueno, va poco a poco Ya se ha puesto el mandil Ya se va espabilando Y poco a poco Va haciéndolo Va siguiendo con el manual En las pequeñas recortes Si no lo tienes en máquinas automáticas Pues lo puedes hacer eso Como está haciendo mi hija Poco a poco O sea, que en vez de tirarte A lo mejor por una hora En lijar todo Por lo mejor te tiras cuatro Manualmente Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Bueno Pues ya ha empezado a coger las máquinas Que es lo que le gusta a ella Las máquinas automáticas Y a empezar a lijar Despacito Con buena letra ¿Vale? De ponerse los cepis Y es lo que le gusta A dejar la mesita Como ella quiera Y aquí lijaremos Todas las partes Quitamos la capa de barniz Esa que nos sobra Para quedarlo Lo que es la madera Bueno, aquí La socia dice que no Que tiene un grano muy fino Y que quiere un grano más gordo Bueno Le hemos metido un grano de 40 Para que coma bastante bien Como podéis comprobar ¿Vale? Es que la juventud No tiene paciencia Quiere algo rápido Y listo Y ella Como podéis comprobar Lo está haciendo Estupendamente Sabe manejar la máquina Tiene precaución Y lo lleva estupendamente Bueno Mi hija lo que prefiere Es la máquina pequeña Esta máquina lo que pasa Es que tiene muchísima potencia ¿Vale? Le hemos metido un grano de 40 Y hay que tener Las medidas de seguridad Como podéis comprobar Esta máquina Se lo come todo ¿Vale? Creo que le gusta a mi hija Pero vamos a tener Las precauciones De estar al lado Por si acaso Pasara algo Desconectarla rápidamente Esta máquina Como podéis comprobar Es... Vamos Una joyita Lo único malo de esta máquina Que son máquinas muy baratas Y estas máquinas No están hechos Para estos trabajos Que enseguida Se joden Se arropen Enseguida Por todos los lados Vale Ya la segunda vez Que la reparo Esta máquina Y a este paso Me parece que la voy a tener Que reparar Una tercera Pero bueno Aquí tenéis Ver Como la máquina Lo que ha costado Se la come Estupendamente todo Bueno Le daremos Unas indicaciones A mi hija Para ver Cual le va mejor Si esta Y prefiere Esta mil veces Antes que la otra Vale La máquina Está caliente Un poquito Vamos a acabar De hacer unos Pequeños repasos Para dejarla estupenda En sitios donde Ya no ha podido llegar Ya llegamos nosotros A echarle una mano Para hacer los acabados Lo que pasa Estas máquinas Que no están Para hacer Mucho trote Son máquinas Que te cuestan A lo mejor 20-25 euros Y no son Para tanto Trote Pero para la calidad Precio Ya está bastante bien Te deja unos acabados Bastante buenos Esta máquina Lo único que es eso Que esta máquina Lo más seguro Que después Se acabará jodiendo Ahora lo vamos a hacer Manual Todas las esquinas Todo el desto Le quitaremos El polvete Que queda todo el desto Y fuera Polvete He dicho Polvillo Vale Y seguimos Con el otro lado Le damos las instrucciones Que tiene que seguir Y venga Adelante Bueno Aquí vamos a probar Con esta Porque la otra Ya le hemos metido Un reventón Que ya veremos A ver si no se jode Vale Le hemos puesto Un grano más gordo Y ahora Sigamos con el grano De 40 A ver como va Ya se enfríe un poquito La máquina Ya vemos que funciona Bien Pero vamos No creo que dure Este proyecto Y nos acabamos De cargar esta máquina Bueno Una vez acabada Con la mesita Vamos a empezar Por los cajones Estos cajones Están bastante Deteriorados Tanto el fondo Como veis Que tiene Lo que son dibujitos Un papel Tanto las esquinas Tanto lo que es El aglomerado Lo que tenían Antiguamente puesto También Vale Aquí cometí un error Que quité Lo que era En vez de taparlo Con masilla Taparlo Dejarlo bien Quité Lo que era Lo que es De esto De decoración Que tienen Por encima Es una chapita Que como podéis poder Es esto Vale Está Lo que se utilizaba Antes Los cajones baratos Vale Lo que pasa Que están tan pegados Tan adheridos Lo que es a la veta De la madera Que al final Lo que tuve que hacer Es pasar el cepillo eléctrico Y después la lijadora Porque era imposible Quedarlo en condiciones A esto Pero bueno Bueno Pues así va quedando Esto lo demás Es imposible sacarlo Además os aconsejo Que si lo vais a hacer Porque no tenéis más remedio Os pongáis guantes Porque esto Tienen un montón De astillas Esto es igual que el pescado Con las escamas Con las escamas Aquí hemos intentado Pasarle lo que es La lija Pero no hay manera Esto hay que pasarle Lo que es un cepillo eléctrico O manual Y ver a ver si se saca todo Y aquí como veis Comprobáis La máquina ya se está empezando A calentar De todo lo que hay Bueno Aquí ya La parte del frontal Hemos dejado Y vamos a empezar Con los laterales Como podéis comprobar La asocia ya Tiene todos los epis Tiene el mandil Lo aguante Y porque no le veis la cara Tiene la gorra Y tiene la gafa puesta ¿Vale? Vamos a empezar A lijar todo Bien todos los laterales Y ya Yo solo Ya me dedicaré Al frontal Con el cepillo eléctrico O con el manual Porque el manual Lo que me pasa Es que lo tengo que afilar Que está 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 roto Está No tiene filo Bueno Aquí seguimos Aquí lo que pasa Es que cuesta bastante Sacar eso Debido a que la han debido Pintar O barnizado Y tiene Ha llegado Está tan seca la madera Que ha llegado Hasta la misma veta Y cuesta Sudor y sacarlo Eso Mire que le hemos metido Un grano muy gordo Para que salga Pero cuesta bastante Aquí la socia Está ella Dándole caña Y lo hace bastante bien Lo perfila todo bastante bien Para tener tres ceñitos Aquí está Con todos sus epis Con su gorra Su gafa de protección Los guantes El mandil Ya se ha apropiado Del taller también Ya hace todos sus proyectos Ella solita En el taller Son pre y cuando No sean herramientas Un poquito Bastante peligrosas Como la radial O la soldadura Pero todo lo demás Se atreven A hacerlo Ahí la tenemos Dándole caña Bueno Ahora toca arreglar Lo que son los cajones ¿Vale? ¿Ves? Están hechos Por los dos cajones Bueno Para los principiantes Para lo que no sepáis Intentar sacar Los cajones Enterizos ¿Por qué? Porque si no tenéis Mucha idea De cómo hacer Las mediciones Y nada de eso Os aconsejo Que los saquéis Enterizos Si puede ser ¿Vale? Le quitaréis Las cuatro grapas A los cuatro tornillos Que los sujetaban Como está Como podemos ver Bien Una vez que ya hemos sacado Todos los tornillos No hay nada Ahora vamos a tomar Las medidas Pero ¿Cómo las tomamos? Si no tenemos un metro O no sabemos tomarla Pues por eso tenemos Por eso he dejado Lo que es el El original Nos hemos ido a lao chino Hemos comprado Una madera Un poquito malita Mala De las más o menos De las mismas dimensiones Que tiene Lo que es el arregno del cajón Y ahora falta Tomar medidas Y cortar Venga Bueno Lo primero que vamos a hacer Va a ser coger Lo que es la base Que hemos quitado ¿Vale? Y la vamos a Digamos Fotocopiar En el tablero nuevo ¿Vale? Por si no tienes idea O no tienes metro De cómo hacerlo Cogeremos más o menos Las medidas Lo más posible Que pueda ser Si es preferible Que sobre A que no que falte ¿Veis? Una cosa sencillita Es Traspasar Una a otra Bien Ya lo hemos cogido Con el original Ahora con el metro Vale Que esto no hace falta Pero bueno Si tienes una mano Puedes comprobar A ver si realmente Te has equivocado O no Vamos a comprobarlo Más o menos A ver cómo está Que no puedes Coger lo original Pues tienes que hacerlo A metro Compañero No hay otra manera O sea que Las medidas son correctas Más o menos Nos va a sobrar Un poquito Pero por el final Del cajón Pero eso tiene solución Bueno Ahora vamos a cortarlo Para no hacer Este vídeo muy largo Que ya nos estamos Pasando desde el tiempo ¿Vale? Vamos al corte Bueno Una vez ya cortado Ya lo tenemos Todo bien Prodijo ¿Veis? Es igual Ahora lo que vamos a hacer Es quitar Todas las rebadas Todo lo que son Las astillas Vamos a coger Una sierra pequeña Debido a que Esta madera Es mala Pero es muy agradecida Se puede trabajar Bastante con ella ¿Vale? Lo único que Cuando haces un corte Por muy pequeño que sea Pues queda mucha Astillas Es una madera Amalilla Y en Cataluña A mi parte Que se llama esto Fuyola O algo así Bien Lijaremos Todas las esquinas Bien No hay que basarse Con la sierra Con la lima Porque te las comes Te lo comes La madera Y ahora presentamos Al cajón A ver Cómo nos ha ido Buscaremos Más o menos La parte Que más nos guste O la que menos Esté curvada Porque a ser Maderas malas Pues están curvadas Bien Estupendo Entra bastante bien Muy justito Como tiene que ser Y ahora la cuadraremos ¿Vale? Vale Le daremos con un mazo Pero de goma Para no romper la madera Y cuadrarla En todos los ángulos Ahora lo único que nos queda Vamos a clavar cuatro puntas ¿Vale? Que esto es muy sencillo Se puede hacer con un compresor Y una pistola de clavos Pero bueno Vamos a lo sencillo Si puede ser tres puntas Con o sin cabeza Y ya está Con eso ya tienes de sobra Bueno Vamos a proceder a clavarlos Y continuamos Bueno Ya lo tenemos clavado Hemos puesto tres puntas Y ahora lo único que nos queda Es quitar el sobrante Pero el sobrante Está muy bien Porque con una simple Lija Lima Te lo come enseguida La madera Debe ser una madera Normalita Una madera fina Con tal que le pases esto Ya te has comido El sobrante Bien Ahora lo que le echaremos Es un poquito de pegamento De cola caliente A ver Esto no es necesario Lo que pasa es que Le pasa a todas las mujeres Que tanto el bolso Como los cajones Tienen que entrar de todo Y si no entra Empuja ¿Vale? Y en mi casa Se Digamos Se desfonda En un montón de cajones Por lo mismo ¿Vale? Porque venga a meterle cosas Venga a meterle cosas Y no sabe que tiene un fondo Que se acaba Cuando se llena el cajón Se acaba Pero no Ella venga metiéndole Trastos Venga metiéndole cosas Igual que los bolsos De las mujeres Igual Cuando quieras buscar algo En un bolso de las mujeres Es como el triángulo De las bermudas Te vuelves loco Por lo mismo Pero bueno Como es para mi hija Vamos a ponerle cola caliente Y ahora esperaremos A que se seque un poquito Y continuaremos Bueno Y ya para acabar Ya tenemos al cajón seco Lo hemos barnizado Del color que ha querido mi hija Aquí tenemos un destornillador Que le hemos rescatado De la basura Porque la gente lo tira Porque las baterías no van Le pones un transformador Y a funcionar Y como nuevo Mira La potencia que tiene Hemos cogido el ángulo Lo hemos calibrado Todo muy bien Las medidas Vale Vamos a poner los pasadores Que no pegan con el cajón Ni la de esto Pero bueno A mi hija le gusta Y es suyo Vale Funciona al pelo Para ser rescatado de la basura Un tirador Y listo Ya lo tenemos como nuevo Una mesita que hacía 80 o 90 años Al pelo Ha quedado Estupendo Venga Hasta la próxima Amén Gracias por ver el video.